Es un proyecto extraordinario que requiere, por supuesto, que articular muchos esfuerzos y posibilidades para avanzar y para concretar agendas en favor de quienes habitamos esta Ciudad de México, pero también de seres sintientes como bien los denomina la Constitución Política de la Ciudad de México. A mí me parece grave que podamos redimensionar el papel de las personas jóvenes en la participación política de una ciudad como la América, una ciudad que requiere, por supuesto, que una población activa, una población capaz de hacer de frente a las libertas geográficas que tenemos. Por eso estamos aquí, para construir también en Colectivo una oportunidad, una oportunidad de representación popular, pero también de articulación de ideas, esfuerzos y de trabajo en favor de una nación como la nuestra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.